...con los chicos, con los recuperadores que ahora ya tienen su galpón para trabajar. Miren que hemos hablado de esto durante mucho tiempo. Está con nosotros Juan, Erika, Marisol. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, felicitaciones. Ya, ahora sí. Ahora sí, bueno, finalmente pudimos abrir las puertas del galpón que tanto estuvimos luchando después de más de un año. Y el lunes este iniciamos las actividades, en jornadas de horario cortado hacemos. Y bueno, con mucha alegría para empezar las actividades. Bueno, ¿cómo se organizan? Porque bueno, hay mucha gente. ¿Cuántos son en total? Y somos aproximadamente 40. Hay que organizarse. Sí, hay que organizarse bastante. Y bueno, básicamente nos dividimos en dos equipos de trabajo, que una parte son los que se quedan en el galpón, haciendo bien lo que es la separación, recibiendo los materiales. Y la otra parte, que es una parte más de la rama de las mujeres cartoneras, somos las promotoras ambientales. Correcto. Que vamos a hacer lo que sería el nexo entre la sociedad y el galpón, difundiendo todos los trabajos que nosotros vayamos realizando, concientizando a la gente de la separación, de la importancia que tiene. Y bueno, básicamente esos son los dos grupos que se están a la par trabajando para... Yo les pregunto cosas de ignorante nomás. ¿Esto es una cooperativa o funciona como una cooperativa? Es una cooperativa. Entonces, a partir del trabajo que hacen todos, luego lo que surja se repartirá entre todos. Sí, 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 eso se decide, se define todo por asamblea, digamos, que se arman las asambleas y en función de eso se determina, digamos, qué es lo más justo o equitativo para la redistribución, digamos. Antes, digamos, un cartonero, un recolector, alguien que estaba en la calle, lo que juntaba era para él, lo vendía. Ahora se socializa y se trabaja de esta manera. Sí, en realidad el esquema es, va a haber, digamos, un sueldo diferenciado para quienes, un salario diferenciado para quienes estén dentro del galpón cumpliendo un horario y para quienes hagan los recorridos de la calle. Eso se va a respetar, digamos, que cada cartonero que lleve material que recupera al galpón se le va a reconocer y se va a ir llevando un registro de cuánto se va acercando cada persona. Correcto, como corresponde. ¿Y a vos a qué te dedicas? Me dijo que como promotora, en el recuerdo de promotora, nos vamos a ir organizando para poder salir a la calle, para hacer el famoso cumbreo, para contarle a las señoras que vieron que está en la casa, me noté separación en la distancia. Buenísimo. Cuando empiecen eso, les pido que antes se den una vueltita por acá, así hacemos como el lanzamiento oficial para que la gente también esté al tanto que van a ser visitados por ustedes. Claro. Bueno, eso es muy interesante. Hoy nos quedó cortita la nota porque la verdad que veníamos con un programa muy cargado, pero la seguimos en otro momento. ¿Algo que quieras decir? Y si te quiero preguntar la dirección del galpón que está acá en la calle Yrigoyen, a ver si hay gente que puede ir ahí, por ahí, a llevar algo que a ustedes les puede servir. Sí, el domicilio de la cooperativa en Yrigoyen, 1178, mano izquierda, estamos abiertos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media y de 3 de la tarde a 18 horas. El día de ayer no abrimos porque adherimos a la jornada de lucha nacional, al paro general, estuvimos en la rotonda de la 2.26 y la 30, acompañando con CETEP y MTE, bueno, la lucha por el contexto que no estamos exentos. Por supuesto, no quiero complicarte en la respuesta, pero por ejemplo, no sé, cambio un calefactor y lo tengo que desechar, ¿a ustedes les sirve? Sí, nosotros estamos tomando materiales, pero recibimos, no retiramos. No, no, eso te digo, lo puedo llevar ahí. Lo podés llevar ahí, sí, perfecto. Pero principalmente papel y cartón, envases de tetra, aluminio y plástico. Bien, buenísimo. Y botellas de plástico. Yrigoyen, 1178, también a ellos les va a venir muy bien. Chicos, gracias. La próxima vez que nos encontremos, antes de que salgan casa por casa a timbrear. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ya está el galpón, la gente ya tiene otra forma de trabajar y esto la verdad que está muy bueno.